Secretario de Planeación Municipal José Fernando Olarte, en este momento se encuentra en proceso de revisión el Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Manizales, pero hablemosle un poquito a la comunidad de qué es el POT, en qué consiste, de qué manera se elabora. El Plan de Ordenamiento Territorial son las definiciones y los lineamientos mediante los cuales se da el desarrollo físico de la ciudad. Define cuáles son los sitios que se pueden construir, bajo qué condiciones, qué características deben tener, cómo se pueden asignar los usos del suelo en ese sector, bien sea para usos residenciales, comerciales, industriales o de servicios. Define todas esas reglas de juego mediante las cuales podemos desarrollar la actividad constructiva, pero asociado a eso toda la actividad de relaciones cotidianas de los ciudadanos. Bueno, en ese momento el POT se encuentra en proceso de socialización, de revisión. ¿En qué etapa va y de qué manera la comunidad ha participado en él? Bueno, estamos ya en una de las últimas instancias previas a lo que va a ser todo el ejercicio de debate para su aprobación. Es el ejercicio de cierre final de los elementos puntuales, técnicos, de lo que significa la norma. Elementos tan específicos como poder determinar cuáles son las alturas que puede tener determinado sector de la ciudad, cuáles son los retiros que se deben dejar para poder conservar un adecuado espacio público. Son unos elementos ya de detalle final que son producto de todas esas solicitudes, peticiones, estudios, evaluaciones, diagnósticos que se hicieron durante cerca de tres años en el proceso que estamos desarrollando, en el que tuvimos una participación nutrida de la comunidad a través de diferentes escenarios, como fueron los encuentros comunales y corregimentales, como fueron los foros que se programaron, los conversatorios, los distintos espacios de socialización que se hicieron con la Comisión Primera del Consejo, lo que hemos trabajado con el Consejo Territorial de Planeación, las mesas que hicimos con los distintos ciudadanos en diferentes sectores y grupos focales, en los cuales también tomamos elementos para las definiciones que se están planteando y que esperamos determinen el curso de la ciudad en los próximos años. Muchas gracias, secretario. Listo. Esa es una.